bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy os traigo un nuevo vídeo sobre cashmere y es que ya podemos ver si somos elegibles para su airdrop y con cuántos puntos somos elegibles y antes de continuar recordarte que te suscribas al canal para estar atento de mejor contenido gaming y cripto y que deis al like para apoyar este vídeo entonces os dejaré el link a descripción y venís a la página de cashmere y aquí conectando nuestra wallet podremos ver los puntos entonces desde ya os digo que está habiendo bastante polémica porque por los nfts están dando bueno han dado muy pocos puntos realmente por el nfc de la test están dando 100 y por el de la magnet están dando 150 ok entonces realmente es muy poco por qué pensar que por una transacción de la testnet creo que están dando 100 o 150 ok no tiene mucho sentido la verdad en hay bastante gente disconforme yo la verdad que este es un airdrop que hice hace mucho tiempo tampoco me lo esperaba y bueno está bien pero estoy contento para el calificado pero sí que sí me parece que la criteria es bastante mal porque unos nfts que tampoco es que haya muchos holders creo que tienen mucha más utilidad y como significado importancia que una transacción ok y además ya no sólo cashmere sino que estamos viendo que en varios proyectos están haciendo criterias para la hidro bastante raras bastante y lógicas ok y lógicas a mis ojos y yo creo que es lógicas a los ojos de esta gente que seguramente lo estoy utilizando para obviamente ganar más ellos que no ganar más ellos pero o dejar de dar tanto dinero ok al final son airdrops es algo que ellos lo hacen para incentivar tampoco es que han dicho unas condiciones claras pero sí que veo en esta y otros que están utilizando unas criterias bastante ilógicas y y bastante malas la verdad pero ok esto es lo que hay vale ya podéis comprobar la legitididad la legitididad y está en la season 1 habrá más season ok y bueno de momento esto es lo que tenemos ya irán dando más información y os la traeremos vía telegram twitter o haremos otro vídeo si consideramos que es interesante y queda para hacer más contenido pues bueno espero que el vídeo os sea utilidad os guste y nos vemos en el siguiente un abrazo que nos vemos en el próximo vídeo